La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me pareció interesante poder indagar acerca de esta palabra, interpelar. El diccionario nos dice que interpelar es exigir o requerir explicaciones sobre un asunto, especialmente si se hace con autoridad o con derecho. Tal como puede hacerlo un fiscal con un testigo o tal como pueden hacerlo los diputados o los senadores. E interpelar a alguien para que dé cuenta de por qué no ha cumplido sus deberes como deberían. Finalmente, interpelar puede referir a implorar auxilio de algo o de alguien solicitando su amparo y protección. Hasta ahí las definiciones de diccionario. Sin duda, estamos en condiciones de pedir o pedirnos algunas explicaciones respecto a la atención educativa y a lo que hemos podido hacer con ella. Nos asiste por hecho de haber confiado y confiado en sus designios e intenciones, aún sabiendo que se trata de un territorio de difícil acceso, plagado de variaciones y conjeturas. Sabemos también, apelando ahora a la segunda excepción, que son que hay sobradas obligaciones no cumplidas en relación a ella, a la inclusión. Que hay demasiado pendiente por hacer y por volver a pensar. Más aún, en tiempos de políticas públicas neoliberales, para las cuales la incursión en general, no sólo la inclusión educativa, resulta ser un asunto ajeno y extraño. Y si es cuestión de pedir auxilio o amparo, entrando ya en el tercer sentido de la palabra interpelar, estimo que nos tenemos a nosotros y a nosotras. Y nuestro modo de pensar e impensar. Este término, impensar, es un verbo del que nos habla Enrique Sastamaría y que nos propone repensar, perdón, y que no supone repensar de otra forma algo ya pensado, sino deslizarse de un modo u otro, procurando dejar de lado supuestos, o dándonos a conocer sus condiciones de posibilidad, supuestos y presupuestos que al modo de un persistente seguimiento estructuran o instituyen nuestra particular mirada, que son el subsuelo epistémico que orienta o explica nuestras razones y pensamientos. Repelimos de una mirada en algún sentido extranjera, no como una mirada de otro lugar o de otro que no es de acá, sino tal como lo propone la Sierra Gugelio, como una extranjeridad en la mirada, en el pensar, que necesitamos de tanto en tanto para que lo conocido no se convierta en una trampa clausurante y para que el pensamiento no se burocratice. Seguramente, este será nuestro mejor auxilio. Buenos días a todas, a todos. Hoy voy a compartir con ustedes dos situaciones que tienen que ver con mi experiencia profesional. Me llamo de la Universidad de Río, estudié en el mañana a costa, me recibí y empecé a trabajar. Eso significó ir de escuela a escuela, de grado y grado, de grupo en grupo. Muchas veces, por todo lo que me contigo caminando, desde el consejo, perdón, desde el... Perdón. Desde el distrito escolar. Concedé desde el distrito escolar, iba caminando hacia la escuela, iba repitiendo a modo de mantra, que se porte el bien, que se porte el bien, que se porte el bien, o que sean buenos, que sean buenos, que sean buenos. A la distancia, con algo más de experiencia que la que tenía en aquel entonces, pudo pensar que eso que hacía, la necesidad de aclararme a esa especie de mantra, se debía, sin dudas, a que de algún modo instruía que inevitablemente iba a encontrarme con algo, con lo inesperado, con lo no previsto. Que no se trataba más que el alumno real, entregar mi hueso, porque uno tiene ganas de trabajar en grupo, que no tiene ganas de escuchar mi puesto, que no tiene ganas de... de escribir, porque prefieren jugar, que se escapa del aula, en fin, mis alumnos, al menos por ese tiempo. Sin duda, algo de eso me gustó, porque sigo trabajando como maestra estudiante. Con el tiempo, los mantras se fueron modificando por otros casi tan complejos en términos de su compresión, como que la coordinadora del ciclo corroja el 174 barra 12, que la coordinadora del ciclo corroja el 174 barra 12, bueno, el tiempo después traje con maestra SAP, SAP es zona de acción realitaria, es un programa que se especializaba en trabajar con prácticas de lectura y institución en el primer ciclo. Trabajé con maestra de aceleración y fue ahí cuando transité una de mis mejores experiencias como docente, porque fue donde más tuve que pensarme, donde más tuve que pensar y pensarme como docente. Recuerdo que sirvo de aceleración en un grupo de sexto y séptimo grado que estaba formado por todos los chicos y chicas de la escuela que habían repetido más de dos veces grados, que estaban por sufrir 14 años, que aún no podían escribir o leer, dividir o modificar. Algunos no podían utilizar el sobrecoteo, por ejemplo, para sumar 8 más 2, tenían que comenzar desde el 1. chicos y chicas que llegaban tarde porque tenían que llevar a su hermano al jardín, que dormían en clase porque a la noche trabajaban como cartoneros, que eran violentos, que tenían mala conducta, que no hablaban, etc. y en la escuela me informaron que iba a tener una asistente técnica. Recuerdo que entonces pensé ¡Chao! Lo que había faltado. Cuando se me sentó y me contó cuando iba a hacer un trabajo, imagina lo que pensé. O sea que alguien que no está con los pibes más que un ratito, una vez por semana, va a venir a decirme cómo trabajar con ellos. Y yo no sabía que, claro, el más de ser maestra era estar estudiando en la carrera de Ciencias de Educación. Pensaba yo. Cuando empezaron las clases, no hubo libro que me alcanzara. Mis alumnos se mataban en clase. Se pegaban, se insultaban, se tiraban con sillas, se escapaban del aula. Algunos escribían de manera citada y cuartobética. Otros escribían con una cartografía perfecta pero sin saber lo que decía, lo que habían copiado. Este es de poro de sacar y preguntaba a alguien a los pibes cuando ya traje y cuando yo trataba de separar a dos que estaban trenzados en el pinto. Por suerte, llegó Sabrina, la asistente técnica. Acabamos como pudimos entre todos un círculo para charlar, para poder escucharnos y sobre todo para conversar y acordar sobre qué necesitábamos modificar y qué palabras como enseñar y aprender empezaran a circular en el lado. A medida que era posible construir un espacio de conversación, les contamos cómo íbamos a trabajar, les mostramos los cuadrillos con los que ellos iban a trabajar, armamos agendas de trabajo y así empezó nuestra relación pedagógica, nuestro nuestro contrato pedagógico. Obviamente las cosas no cambiaron de un día para el otro. Tampoco se produjo el clic de después de las vocaciones limpianos, eso nunca existió. Lo que sí les puedo asegurar es que trabajar junto con otros fue algo excelente, fue ese don tranquilizador porque había otros para pensar juntos. con Sabrina aprendí que no necesitaba recitar un mantra pidiendo que la coordinadora del ciclo conociera la resolución y que tampoco necesitaba la simpatía de una directora para promocionar a un niño que había alcanzado un cierto nivel de conocimiento para pasar a cualquier grado siguiente en cualquier momento del año. Aprendí la normativa que enmarca mi trabajo a para los alumnos en su derecho a aprender y también a las prácticas que hace alguna ya se habían transformado en nuestras prácticas. Mientras en el aula pensábamos si para resolver un problema nos venía bien una multiplicación o charlábamos sobre el mal humor en el hospital A. Ella mencionaba en la dirección de la escuela la posibilidad de que Alexis se le permitiera entrar más tarde porque llevaba a su hermano al jardín que a Karina pudiera incorporarse a las clases de matemática del séptimo grado cuando tuviera la leyenda matemática es decir que pudiera salir del grado de aceleración y transitar por los otros grados así que bueno como les contaba bueno Cecilia también se reunía con los papás con las mamás para contarles sobre las escuelas secundarias que había en la zona y cuáles podían ser las mejores escuelas para ellos como les contaba mi trabajo como maestra me llevó a recorrer distintas escuelas y experimentar situaciones muy diferentes así llegué a una escuela que era recalocada por los docentes que allí trabajaban como una escuela de mí como una escuela como una escuela top del distrito llegué a segundo grado y me encontré con con un alumno integrado con él trabajaba por la mañana una APND que es una asistente personal no docente todos los días y otra por la tarde tres veces por semana que fue la escuela de jornada completa y además todos los lunes venían a la escuela lo que llamamos MAI que es maestra de integración sí gracias maestra de apoyo a la integración sin embargo no fue ese chico integrado del que me hablaron cuando llegué a la escuela sino de otro alumno que tenía flotes que no había nada que se la pasó a su estado a sus compañeros cuando se agrado encontraron un espejado a quien llamaremos Rodrigo en el primer banco junto a su APND y al otro alumno problemático que llamaremos Agustín en el fondo del aula casi cesado contra los parcheros en una mesita y en una silla chiquitas diferentes al que estaba el resto de sus compañeros era como una mesita y una sillita de las que se usan en jardín así cuando entré estaba el alumno integrado trabajando con su APND bueno con su APND y el otro alumno Agustín se apuraba por el grado buscando conversación alguien charlar mirando lo que hacían sus compañeros aquel día la propuesta de trabajo era la escritura sobre un cuento que habíamos leído para todo el grupo según la APND de Rodrigo él no podía escribir no sabía escribir sus palabras fueron él tiene complicado el lenguaje en realidad no sabemos dónde estamos parados porque no escribe le voy a sacar una fotocopia del dibujo y que hago un rompecabezas esa fue la propuesta a esta situación se sumaba que para él se usaba un recuadrito en el pizarrón lateral abajo abajo en un costadito donde la PNL copiaba lo que estaba más grande para todos mientras tanto Agustín no tenía cuadernos trabajaba en hojas sueltas se iba andando y abrochando el día que completaba las actividades esta situación me llegó a preguntar por el cuaderno de uno y por la adaptación curricular del otro las respuestas fueron adecuación curricular no hay yo según lo que va a la maestra le voy adecuando cosa que no me corresponde porque me contaba la PNL cosa que no me corresponde porque es la maestra lo que tiene que tener la actividad adecuada de acuerdo a lo que vaya a dar ese día yo le copio acá abajo para que él lo pueda copiar le hago estos recuadros en el cuaderno si eran unos tenía un cuaderno de hojas rayadas y ahí había una especie de recuadro que ella hacía con una fibra donde él tenía que poner una letra supongamos que vivíamos lunes para una letra en la L en el primero del cuadro en la U en el segundo y así era como una especie de organización de espacio en el cuaderno bueno entonces le pregunto y para trabajar en matemática ¿cómo hace? y entonces ella me responde con materia concreta ¿cómo o cuál? capitas, palitos corchos y me dice claro, claro, claro le digo bueno, ¿dónde está este material? y ella me contesta mañana podría traerle algo, ¿no? fantástico le dice yo ¿te parece que le traigamos unas letras móviles para que él pueda formar el día el mes y después lo pueda copiar en el cuaderno para salir de esta situación anterior de que tenga copiado en el cuadrito del pizarrón y entonces ella me responde no eso acá en la escuela no, yo lo uso en el consultorio acá en la escuela no se puede usar las letras móviles bueno, le comenté que las letras eran un recurso válido para trabajar en el aula y que y entonces Rodrigo, bueno empezó a trabajar con las letras aunque solo para escribir la fecha era para lo único que se usaba ese recurso que para mí es bastante valioso por otro lado con respecto a Justín en dirección me dijeron que ya le habían dado muchos cuadernos que no es pierde ahora trabajé en esas hojas porque tiene que aprender a valorar lo que es el letal sin embargo me dieron el último cuaderno y me pidieron que yo me hiciera responsable del cuaderno que me lo daban pero que bajo menos consecuencias en otra ocasión la propuesta de trabajo fue de matemáticas específicamente mayores y menores que un número dado mi propuesta fue que Rodrigo el niño integrado trabajara la misma actividad pero con números de dos cifras ayudándose con el castillo de números la respuesta del APND fue que no que él con el castillo se confunde se pierde y nuevamente ella hizo aquello que llamaba adecuación de la actividad dibujando unos palitos en el cuaderno con números de una cifra para que luego los encerrara con colores y dijera cuál era el más grande Agustín trabajó con números de dos cifras y se ayudó con él y yo lo escribió esto duró varias días hasta que en un momento me limé a pasar la verdadera que parecía esta física o al menos así lo percibía yo y le dije hoy voy a trabajar cuando le digo vamos a escribir no él no sabe entonces bueno provocó una reacción de la acompañante me dice pero él no tiene motricidad le pones que escribir no puede dibujar las letras no puede seguir unido del relato se pierde entonces y le dijo bueno vamos a trabajar una lista de palabras vamos a escribir una lista de palabras y empezamos con los jugadores de su equipo de fútbol preferido ambas descubrimos que Rodrigo estaba en la etapa denominada alfabética es decir el proceso de construcción de su lengua estina si bien había alguna omisión de letras se explicó la prefección del tangible de aquí en más comenzó una explicación acerca de su diagnóstico con palabras técnicas provenientes de la medicina de la psicopedagogía que yo no terminaba de entender pero lo importante de esto es que todo esto que ella me manifestaba era como una especie de argumento o de justificación acerca de lo que Rodrigo podía o no podía hacer lo que quiero intentar resaltar con esto que les cuento que de ninguna manera es acusar a nadie sino proponerlo para que podamos podamos pensarlo entre todos es por un lado el efecto que tiene el diagnóstico médico sobre lo real que el alumno es capaz de hacer y lo que podría es realizar muchos apoyos necesarios para poder avanzar por otro lado la pregunta de ¿por qué algunos sí y algunos no? ¿por qué Rodrigo tenía APNB y el otro alguno no? no sé cuando comentaba en las jornadas y escribía esto se me ocurría eso ¿por qué algunos sí y otros no? ¿dónde patica la diferencia? en fin quise compartir con ustedes esto hoy porque considero que en la inclusión no se agota en la discapacidad que hay un montón de formas de incluir pero también de incluir ¿hay que seguir trabajando en los grises de estos conceptos? por supuesto por eso se lo dejo a Silvia y a Laura y me gustaría terminar por una cita de la norma Filidoro obviamente una cita que está en el libro de la primera zona de psicopedagogía es cortita pero dice mucho les digo no hay una escuela inclusiva sino escuelas y docentes que cada día y en cada lugar inventan espacios y tiempos allí donde hacen el perfil gracias aplausos aplausos y y y y Gracias por ver el video.